Música Títulos a esta hora de la mañana, hoy se presentará ante la corte de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, el ex presidente de la operación nacional de fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, acusado de fraude, lavado de dinero y asociación delictiva. Además de presionar a funcionarios de gobierno y cambiar de partido en siete ocasiones, diputado Juan Manuel Giordano plagió la ley de ordenamiento y desarrollo territorial aprobada hace siete años en el Parlamento Uruguayo. Ahora deberá dar explicaciones por este nuevo escándalo. Se realiza en Guatemala un nuevo foro del clima, donde se está analizando junto a países centroamericanos y del Caribe temas relevantes para la realidad, sobre todo tomando en cuenta la falta de lluvia este año en territorio guatemalteco. Secreto bancario y transparentar procesos en la creación de empresas offshore son dos de los cambios que más sobresalen en las propuestas de reformas a la SAD. En otros temas importantes le vamos a comentar que una mujer decide instalarse fuera de casa presencial y ha iniciado huelga de hambre. Hay exigencias puntuales. Bueno, y tenemos que también viajar fuera de las fronteras. Se elevan las alertas en Holanda luego de un incidente que continúa bajo investigación que ocurrió en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Una persona ha sido detenida. Y en otras noticias importantes le damos a conocer que la recesión económica golpea a Brasil en medio de una gran crisis política y acusaciones entre la actual presidenta y vicepresidente de ese país. Vamos ahora a completar el recorrido por el país con el clima. Vamos con la reina una vez más. Seguimos hablando del clima y las temperaturas para el resto de la jornada en todo el territorio nacional. Actualmente la ciudad capital con 18 grados centígrados nuestra temperatura. Pero vamos entonces a conocer alta verapaz y baja verapaz. Baja la temperatura hasta los 14 y 18 grados centígrados con máximas entre 27 y 33. Chimaltenango 27, 13. Y Petén sube la temperatura hasta los 36 grados con mínimas de 21. Este recorrido nos lleva hacia el progreso. Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Vemos que hay posibilidades de lluvia para Escuintla con 32, 22. Guatemala se mantiene con 27, 16. Y baja la temperatura hasta los 10 y 11 grados en Quiché y Huehuetenango. Seguimos en este listado con Izabal con 32, 22. Jalapa y Jutiapa baja la temperatura hasta los 17 y 20 grados centígrados con máximas entre 30. Quetzaltenango con 26, 9 y Retaluleu sube la temperatura hasta los 36 grados. En su mayoría los cielos permanecen parcialmente nublados. Este recorrido nos lleva hacia Zacatepeques con posibilidades de lluvia con 27, 16. San Marcos 25, 11 Santa Roda hasta también con posibilidades de precipitaciones con 27, 17. Baja la temperatura a los 14 grados en Sololá con máximas de 30. Finalizamos este recorrido con Toton y Capán con temperaturas máximas de 26, mínimas de 8. Los cielos permanecen soleados y Zacapa también con 35, 17. De esta manera concluimos con la información del clima aquí en BLM Noticias. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Continuamos. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Seguimos con las noticias del secreto bancario y la transparencia en la utilización y creación de empresas fuera de plaza, conocidas como las famosas offshore, resaltan entre los cambios más significativos que fueron entregados al Congreso de la República para la reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. El reporte. En 72 artículos fue presentada al Congreso de la República la iniciativa de ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, la que contiene modificación de artículos y adición. Entre los que más ha generado opinión es el acceso a la información bancaria. También vemos que hay una propuesta muy sólida en el tema de acceso a la información bancaria. Ese tema se está volviendo tremendamente urgente. Yo creo que va a haber que resolverlo con mucha celeridad porque con los tratados de la OCDE y todo el tema de la iniciativa global contra el lavado de dinero. Parte de los cambios encuentra mayor transparencia en las entidades offshore y el acceso que tendrá la SAT para registrar la información activa. Defender a los contribuyentes que no son tramposos y sí identificar y luego aplicarles la ley a los contribuyentes que defraudan al fisco. La regulación del secreto bancario con estos fines permite proteger al contribuyente honesto. El presidente del Congreso indicó que espera para el jueves que pase la iniciativa en primera lectura. Le estaba proponiendo al presidente de la Comisión de Finanzas que le exonere de dictamen. Yo voy a leer esa iniciativa de ley en la primera oportunidad que tenga en el Pleno. Como debe ser, probablemente el jueves la esté leyendo. Y inmediatamente pedir que se exonere de dictamen y que se quede en primera y segunda lectura para ya entrar en la discusión. Esto es urgente, era para ayer. En la elaboración de la propuesta participó el Ministerio de Finanzas, tanques de pensamiento y la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso. Y una huelga de hambre indefinida ha iniciado una mujer frente a casa presidencial con carteles de denuncia que fue víctima de un despido injustificado cuando laboraba para el Ministerio de Cultura y Deportes. Aquí tenemos su historia. Este cartel describía el drama del resultado de la corrupción que atraviesa esta mujer, quien se instaló en las afueras de la Casa Presidencial para pedir la restitución de su plaza o bien su jubilación. Ella laboró 18 años en la Dirección General del Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deportes, donde fue despedida en 2011 de forma injustificada, señaló. Ellos negociaron mi plaza 011, sirviendo 18 años, dejándome en la calle sin ninguna protección de vida. Se llevaron todas mis prestaciones. Entonces, fui atendida el día miércoles por la licenciada Cintia, aquí en la Casa Presidencial, y ella me informó que no había ninguna solución para mi problema. Es por eso que yo estoy solicitando que me devuelvan la plaza 011 que me quitaron o me den la jubilación, porque yo estoy viviendo en la calle, vivo de la caridad pública. A sus 48 años deudas y sin dónde vivir, es la situación actual de esta mujer, que ha buscado cómo sobrevivir en los últimos cinco años, pero hoy, desesperada, no tuvo otra opción. Se intentó consultar al Ministro de Cultura, sin embargo, no atendió el llamado tras sostener la reunión de gabinete. Ahora sí, Alberto Cardona desde las calles con nueva información. Vamos entonces a ver qué nos cuenta nuestro compañero monitoreando lo más importante de esta jornada. Adelante. Buen día, te escuchamos. Gracias, compañeros. Tenemos importante información, información urgente que se está registrando en el interior del país. Las fuerzas de seguridad, específicamente el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, acompañados con autoridades del Ministerio Público, pues acaban de capturar a una peligrosa banda de secuestradores que se dedicaba a realizar una serie de secuestros y exigía grandes cantidades de dinero a los familiares de las víctimas. Esta banda, denominada Los Mineros, es una estructura criminal que operaba en el sector de Chiquimula, específicamente en Concepción, Las Minas. Es importante comentar que otros dos integrantes fueron ya capturados de esta banda el 31 de marzo de este año. Ya con esta banda ya son seis las personas que han sido detenidas, responsables, como repito, de grandes secuestros, donde exigían grandes cantidades de dinero. Esto es parte de un seguimiento que ha realizado el Comando Antisecuestros, luego de una serie de denuncias de varias personas, principalmente finqueros, que habían sido secuestrados. Esta captura se registró específicamente en el kilómetro 303.5 Ruta Interamericana San Pedro Néctar, Huehuetenango. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil con sus armas de grueso calibre, pues han ingresado a varios domicilios donde se encontraban estas personas a quienes se les han decomisado también armas de fuego. Estas personas estarán siendo, pues, juzgadas. Se nos ha comentado que aparentemente podrían ser trasladadas vía aérea a Ciudad Capital. Eran conocidos como los mineros por la forma sanguinaria con la que secuestraban y torturaban a sus víctimas. Se tiene previsto que las autoridades del Ministerio de Gobernación y también acompañados con autoridades del Ministerio Público estén brindando una conferencia de prensa específicamente a las 11 y media de la mañana. Con esta información y con estos detalles sobre esta estructura criminal capturada por el Comando Antisecuestros de la PNC, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de BLM Noticias. Esta información, allanamiento entonces en el interior y, bueno, con la banda que podría ser justamente la que provocaba todo este tipo de extorsiones y algunos otros delitos. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia. Gracias, Alberto. Y nosotros seguimos con más información del mundo. Noticias del mundo, claro. Y finalizamos con los diarios internacionales en México. A ver lo que dice esta mañana Excelsior en su portada principal. Albordo Poniente agrava la crisis. Pese a su cierre, concentra 74 millones de toneladas de desechos que expulsan al aire 1.2 millones de toneladas de gases tóxicos al año. Entre otras noticias, vemos allí Alemania que dará al país asesoría en materia policíaca y también ganancia de Bancico que aliviará la deuda externa de ese lugar. Esto es lo que titula Excelsior de México. ¡Suscríbete al canal! Que aumenta el flujo de barcos que parten desde las costas libias. En solo dos pequeños botes, las autoridades italianas encontraron a 740 personas. Un número similar intentaba cruzar el mar en dos barcazas y un pequeño bote y también fueron interceptados. Entre los migrantes había niños pequeños. Unas 17.500 personas llegaron a Italia desde comienzos de año, según datos de la ONU. Las autoridades temen que con la llegada de la primavera y tras el cierre de la ruta entre Turquía y Grecia, más refugiados intenten llegar a Europa cruzando el Mediterráneo de Libia a Italia, una vía más peligrosa. Y en Bruselas, Bélgica, tres personas fueron detenidas en un allanamiento en el marco de la investigación de los atentados en ese país que ocurrieron el pasado 13 de noviembre de 2015. Esto lo indicaba la Fiscalía Belga. Prosiguen las detenciones en Bruselas en el marco de la investigación de los atentados en París el 13 de noviembre pasado. La Fiscalía Belga informó que tres sospechosos fueron capturados en un allanamiento en la capital. Sin embargo, un juez de instrucción decidirá si las mantiene bajo custodia. 14 personas fueron inculpadas por la justicia, de las cuales 10 siguen en detención provisoria. Mientras, la Fiscalía informó que dos personas más fueron acusadas en la causa por los atentados del 22 de marzo en Bruselas. Los investigadores encontraron numerosos vínculos entre los dos ataques. 8.7 de la mañana, nosotros finalizamos acá nuestro recorrido internacional. Gracias por acompañarnos y ahora vamos a una pausa, pero en breve regresamos con más información. Gracias por ver el video.